Me veo en la poco agradable situación de sacarle de su error. No hay acuerdo en este hemiciclo de manera unánime para declarar la emergencia climática. Y además, aludiendo a su intervención de esta mañana, que además comparto lo que ha mantenido, que la mejor energía es la que no se consume y también la que no se tiene que transportar, pues le tengo que decir que el señor Enrique de Luna, cuando declaramos la emergencia climática aquí, no entendía por qué ni qué sentido tiene querer gastar menos energía si viene de fuentes renovables. Ni ha oído hablar del pico del petróleo, ni conocen el pico del resto de materiales y, por supuesto, creen que la energía solar se hace con una lupa. Entonces, lo siento mucho por usted, pero quizá va a encontrar más reticencias a alguna de las cosas que ha estado comentando, en las cuales, desde luego, le deseamos toda la suerte. Lo único que reiteramos desde mi grupo parlamentario es que nosotros creemos que es desde lo público, y es ahí donde está algún matiz de diferencia, desde donde se debe empujar, pilotar y adelantarse. En este caso, si fuera necesario al mercado, porque el mercado está ahí, porque esto, como todo lo que tiene que ver con la emergencia climática, va a ser algo que se va a afrontar sí o sí, si queremos salir adelante. Eso, por un lado. Después, decirle al señor izquierdo que, bueno, la verdad es que, después de escucharle, cualquiera pensaría que la presidenta del Partido Popular de Madrid es Greta Thunberg y, vamos, no sé, que la COP son ustedes mismos. Me sorprende muchísimo. Y, de verdad, que bien, pero si piensa usted que la ley del suelo iba en el sentido de mejorar la emergencia climática en esta comunidad, o bien no se la ha leído o bien no se ha entendido nada de lo que significa la emergencia climática, porque era, precisamente, una ley que va en contra de todos estos principios y, por eso, todos los partidos progresistas de esta comunidad se posicionaron en contra dentro y fuera de este hemiciclo, como era el caso de mi partido en esos días. Yo, de verdad, la rentabilidad, cuando hablamos de esto de la rentabilidad, por favor, tengamos todos y todas clara que la rentabilidad, en este caso, es rentabilidad social y, si me apuran, rentabilidad física y biológica. No se puede buscar la rentabilidad de esto, sino la supervivencia. Casi si me apuran de la especie que pueda haber más rentable. Muchas gracias.